chicos cómo están ahora vamos a ver cómo se toma la prueba de Weber o de Weber ustedes tienen que saber que esta prueba no es cierto como todas las pruebas acumétricas requiere del seguimiento de una serie de pasos lo primero con cualquier prueba ya sea prueba acumétrica, audiométrica, cualquier tipo de prueba siempre ustedes van a tener que darle alguna consigna al paciente por ejemplo en este caso yo le voy a decir al paciente que le voy a colocar este instrumento o diapasón en su cabeza acuérdense que para esta prueba pueden elegir el vértex o la frente obviamente que no le vamos a decir vértex si pensamos utilizar este punto si no le decimos que se lo vamos a colocar en la cabeza y que él debe avisar con sus manos o verbalmente no es cierto si escucha en ambos oídos o en uno de ellos si escucha en ambos oídos puede levantar sus dos manos y si escucha en uno de ellos no es cierto puede levantar la mano del lado en el que oye o bien en el que oye con mayor intensidad vamos a hacer de cuenta que la que están tomando la prueba son ustedes por lo tanto yo soy el paciente esta es mi mano derecha o sea que si ustedes me están mirando al frente es la opuesta hacia el lado de ustedes y esta es mi mano izquierda que en este caso va a coincidir con la derecha de ustedes por eso es que siempre decimos cuál es la derecha del paciente cuál es la izquierda pero del paciente de esa forma también se hacen las notaciones entonces yo le voy a colocar este instrumento o diapasón en su cabeza y usted me debe avisar levantando sus manos o bien me lo dice verbalmente si usted escucha en ambos oídos levanta las dos manos si escucha en uno de ellos levante la mano del lado que está escuchando entonces yo procedo a ponerlo en vibración lo colocamos en el centro de la cabeza y le digo al paciente que me avise suponemos que el paciente me dice que lo escucha en ambos oídos o sea que me levanta las dos manos entonces yo digo que tiene un beber indiferente como anotaban ustedes eso ya lo tenían puesto en la diapositiva se acuerdan con la doble B con las dos flechitas una que va hacia la derecha del paciente o sea que la flecha va así a la derecha del paciente flecha en rojo y como levantó las dos manos indiferente va otra flecha superpuesta en azul hacia la izquierda entonces la doble B y arriba las dos flechitas roja hacia la derecha del paciente derecha del paciente y azul a la izquierda del paciente ahora ¿qué significaba que el beber sea indiferente? ¿se acuerdan? podía ser que el paciente esto lo que me indica es que el paciente tiene la misma reserva copia ya sea porque tiene audición normal o bien porque tiene una hipoacusia del mismo tipo y del mismo grado del mismo tipo quiere decir que es conductiva en los dos es perceptiva en los dos o tiene una hipoacusia mixta en los dos del mismo grado que en ambos oídos leve que en ambos oídos moderada o que en ambos oídos severa ¿si? entonces tiene que ser del mismo tipo y mismo grado o sea que yo no puedo tener una hipoacusia conductiva en un oído y perceptiva en el otro porque ya el tipo es distinto no puedo tener una hipoacusia de diferente grado aunque sea del mismo tipo porque si yo tengo una conductiva en ambos oídos o sea que sea bilateral pero en el oído derecho es de grado leve y en el oído izquierdo es de grado moderada ya no va a ser indiferente porque obviamente beber va a tender a lateralizar para un oído oído ¿si? ahora ¿qué pasa si yo pongo en vibración el diapasón lo pongo en el vértice nuevamente y le digo al paciente que me avise donde oye y el paciente me levanta la mano izquierda yo voy a poner que es un bebé lateralizado a lo oído izquierdo o sea la doble B pero con la flechita en azul hacia la izquierda del paciente ¿si? ¿qué me está indicando eso? si este paciente cuando yo le tomo el bebé lateraliza para el oído izquierdo cuando vino a la consulta yo le pregunte por qué viene y me dice porque no escucho bien con el oído izquierdo y yo tomo bebé y lateraliza hacia el oído que este paciente me dice que no escucha bien en ese oído quiere decir que en ese oído tiene una hipoacusia conductiva ¿si? ¿por qué? cuando ustedes ponen el diapasón en la cabeza el estímulo va por vía ósea vibra el cráneo vibran los huesos y estimula los líquidos laven entonces va directamente al oído interno de ambos oídos el viaje es proporcional porque si yo estoy erigiendo un punto de línea media ¿si? entonces el paciente obviamente yo pongo el diapasón acá recorre la misma distancia hacia ambos oídos internos por lo tanto el estímulo tiene que llegar proporcional a ambos oídos si en el caso que el paciente tiene una hipoacusia conductiva unilateral porque este paciente me vino diciéndome que él no escucha bien con el oído izquierdo lo tomo bebé y lateraliza para el oído hipoacusico yo presumo que en ese oído tiene una hipoacusia conductiva ahora ¿por qué? si en el oído que tiene una hipoacusia conductiva tiene el oído interno indemne o sea no tiene absolutamente nada su problema es de conducción o sea que la lesión tiene que estar o en el oído externo o en el oído medio pero el oído interno está bien y el del oído opuesto o sea el del oído derecho ¿no es cierto? tiene audición normal entonces también tiene el oído interno sin ningún tipo de problema si ambos oídos internos no tienen ningún problema ¿qué hace? que lateralice hacia el oído que tiene la hipoacusia lo que pasa es que el oído es en el cual él tiene la hipoacusia que es el oído izquierdo ¿sí? hay un impedimento al paso del sonido o sea que el ruido del ambiente no le llega a este oído de la misma manera que le llega a este porque el ruido del ambiente a este oído no le llega en la misma proporción porque el ruido del ambiente en el camino ya sea en el oído externo o en el oído medio encuentra una oposición una resistencia al paso del sonido entonces eso hace que mejore su recepción por vía ósea y el paciente tiene la sensación de que oye intensamente solo en ese oído o más intensamente en ese oído entonces tiene un bebé lateralizado en este caso para el oído izquierdo porque el paciente levantó la mano izquierda o sea que lateraliza el oído hipoacúsico entonces en ese oído tiene una hipoacusia conductiva ahora ¿qué pasa si el paciente cuando viene a la consulta me viene planteando que él no escucha bien con el oído derecho pero cuando yo le tomo la prueba pongo el diapasón en el verte y el paciente me levanta la mano izquierda y él viene diciendo no escucho bien con el derecho y me levanta la mano izquierda entonces el oído hipoacúsico es el derecho el izquierdo no entonces está lateralizando por el oído de audición normal en ese caso en el oído opuesto que es donde él dice que tiene la hipoacusia que es el derecho ese paciente tiene una hipoacusia perceptiva neurosensorial por eso escucha en el oído opuesto ahora ¿qué pasa en las hipoacusias perceptivas? la lesión está en el oído interno por lo tanto el paciente tiene un estímulo que va a ambos oídos internos si uno está comprometido y el otro está sano ¿quién lo va a escuchar? el que está sano ¿sí? entonces en este caso también el paciente levanta la mano izquierda pero él manifiesta no escuchar bien del derecho entonces va a lateralizar el oído sano en este caso ¿sí? ahora ¿qué pasa si el paciente tiene por ejemplo una hipoacusia perceptiva leve por ejemplo en el oído derecho ¿sí? y tiene una hipoacusia conductiva en el oído izquierdo yo le pongo el diapasón de nuevo en el verte y qué mano me va a levantar si tiene una perceptiva en el derecho a una conductiva en el izquierdo va a lateralizar a la conductiva sin importar si el grado es idéntico o diferente me interesa siempre va a lateralizar a la conductiva porque el que tiene la hipoacusia perceptiva tiene una lesión leve moderada del grado que sea pero en el oído interno mientras que el oído de la conductiva tiene un oído interno sano entonces ¿quién lo va a recepcionar? el del oído interno sano que es el de la conductiva porque además tiene la ventaja de que tiene mejor reserva coclear al no recibir los estímulos del ambiente en la proporción en que se producen porque esos ruidos del ambiente encuentran una oposición una resistencia al paso del sonido a nivel del oído externo medio obviamente hace que aumente su reserva coclear entonces tenemos un oído interno sano con reserva coclear aumentada por lo tanto el oído opuesto que está lesionado no lo va a percibir lo va a percibir solamente el de la conductiva bueno espero que nos haya servido ¿si? no es muy fácil ni muy didáctico a veces poder explicar por este medio como sería personalmente y sobre todo poder experimentar que ustedes lo puedan hacer que se hagan la una a la otra ¿si? recuerden que el año pasado vimos algo que ustedes podían por ejemplo simular la conductiva no la perceptiva tapándose el oído y veían que cuando uno ponía el diapasón en la cabeza el ruido automáticamente se iba hacia el oído que ustedes se tapaban no es la sensación que tiene de la hipoacusia conductiva el paciente con hipoacusia perceptiva no tenemos modo de simularlo solamente tenemos que imaginarlo bueno espero que haya sido un aporte cualquier cosa cualquier consulta ¿si? voy a estar a disposición de ustedes ya que estamos entrando más en algo más específico como son las pruebas ¿si? nos vamos a estar viendo en la clase que tenemos en el horario de práctica ya les voy a estar comunicando directamente en los avisos en los horarios en los que nos vamos a poder encontrar ¿si? para chatear y para ver cuáles son las dudas que les quedan ¿si? hasta la próxima clase